¿Qué queréis que traiga? Trae patatas fritas con sabor a vinagre y cebolla. Y con salsa, tío. Barritas de carne, mantequilla de cacahuete. Trae también helados de Hagen-Dazs. Un montón de chocolate. Que sean de chocolate, ¿vale? Y palomitas, palomitas rosas. Y galletas Graham. Galletas Graham y malvaviscos de los pequeñitos. Y chocolatinas, así podré mezclar, tía. Sí, eso es lo que iba a pedir yo. Y también a apio, gelatina y Capitán Crunch. Con esas cositas azules que crujen. Y pizzas. Necesitamos dos pizzas familiares con todo encima. Y agua. Litros de agua. Y... Aritos. Un profe que de incógnito invita al chaval a THC hasta llegar al vómito. No es que eso es lógico, pero es lo que se encuentra. Es normal que no lo veas y no sales de la puerta de tu casa. Trabajas con locura, estudias. Bajas a tirar la basura y repudias. Eres el mundo de sucias leyes que incordian al ser humano. Filosofía en un banco. Quizá no pasamos. Quizá, quizá no pasemos. Nosotros somos sanos. Son ellos los enfermos. Que en invierno recolectan como las hormigas. La verdad es que me da suda lo que me digas. Que a las mías mal no es mi culpa. Es primera vida al máximo para sacar la pulpa. Eso que jamás se encuentra a pesar de la búsqueda. Soy buena persona a pesar de la brúsqueda. Fuma la ironía que te quema el ambiente. Ese olor a porro que me espanta a los clientes. Que no se puede fumar, que me lo prohíbe. Pero fumo yo la verdad, también fuma los de tibet. Pero no hay que hacerlo nunca, nunca. Hoy en día en verdad se relaciona con la multa. Me asusta, yo soy una psicopata. Persona ignorante me la suda. Lo que pasará, pase lo que pase. Es que no cunda el pánico. Vivir es fácil si te lo tomas como mecánico. Es dificultades y afrontarlas con alegría. Yo soy feliz solo depende del día. Depende de cuánto lleve. Es penoso, lo sé, pero acostumbro a llevar siempre. Dependencia tolerada que tiene mi permiso. Soy una cosa rara, tengo mi paraíso. Te invito a que lo conozcas. Te invito, pero, pero no te intrometas, porfa. Déjame vivir con mi vicio. Un porro antes de dormir. Tanto te pido, solo exijo. Un terreno cuántico que me lleve a otro aparato. Un mundo atlántico sin ningún madero. Cada vez, cada vez solo menos. No sé, pero mejor, porque cada vez queda más de lo bueno. Que no entreno ni estudio, no porque me cansa. Tengo todo lo que me basta y me sobra. Ahora todo lo muerto, compra vida. Ya ha vuelto a ser nociva. La palabra la deriva. Que va y viene y se va hacia la nata. Exhibiría algo más, pero no puedo con la fumata. Tantas vueltas dadas que me frustro. Quiero rap, más euforia y menos prozac. Y menos prozac. Y menos prozac. Y menos prozac. Es que no, que no, déjame en paz. Es que no, me muero. Pero si me fumo no más. Es que no, que no, si quiero lo comparto. Quema de la siguiente y así llegamos al cuarto. Es que no, que no, pero de algo vales. Viendo te paras a reflexionar y flipas con las cosas que salen. Con las cosas que salen. Aires de colores. Ay, que aires. Ay, 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 que aires. Aires.